Mis amigas, mis amigos, algunas esculturas y monumentos históricos han tenido su origen en épocas muy antiguas. Fueron creadas por infinidad de razones. Las hay de diferentes formas y tamaños. Muchas de ellas aún se mantienen hasta nuestros días. Para que conozcas más, Top 6 presenta Esculturas y estatuas más famosas del mundo. 6. Buda de Kamakura. Aunque hay cientos de representaciones de Buda en el oriente, tal vez esta es la más conocida, por sus impresionantes 13 metros de altura y su cerca de 93 toneladas de peso. Su nombre hace alusión a la ciudad en la que se encuentra, Kamakura. 5. Abraham Lincoln. Creada por Daniel Chester French, esta impresionante estatua tiene 5,8 metros de altura y pesa 159 toneladas. Fue construida como monumento a Lincoln y debido a la importancia de este en la historia americana, se ha convertido en un referente en el arte del siglo XX. 4. Gran Esfinge de Giza. La Gran Esfinge se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Giza. Su altura es de unos 20 metros, midiendo el rostro más de 5 metros. La cabeza podría representar al faraón Kefren, teniendo el cuerpo la forma de un león. En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores, rojo el cuerpo y la cara, y el Némes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Mide aproximadamente 57 metros de longitud. Se construyó un templo frente a la estatua, datado en el Imperio Antiguo, y otro más al norte, junto a la Esfinge, durante el Imperio Nuevo, como lugares de ofrendas a la imagen viviente. 3. Cristo Redentor. El Cristo Redentor, o Cristo del Corcovado, es la imagen más conocida de Brasil. Todo un símbolo de la ciudad de Río de Janeiro. Se encuentra situado a 710 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de la Tijuca, en la cima del Cerro del Corcovado. Con sus 38 metros de altura y 1.200 toneladas de peso, es la obra Art Deco más grande del mundo. Su fama a nivel mundial es tan enorme que en el 2007 fue considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. 2. Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis. La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. La estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. 1. El David. El David no solo es la obra más conocida de Miguel Ángel, sino también la escultura más famosa del mundo. Además de la más reproducida de la historia, esta impresionante y bella obra marcó un antes y un después en la historia, por su aproximación rompedora a una escena habitual y sobre todo por la influencia que tuvo el contrapeso en la postura. Fue esculpida entre 1504 y 1505 en un bloque de mármol de Carrara ya desbastado. Por supuesto que existen más esculturas y monumentos impresionantes en todo el mundo. Los que te presenté son tan solo seis. Por favor, escribe en los comentarios cuáles otros debemos incluir en un próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si deseas conocer las curiosidades de tus artistas favoritos, visita el canal que se llama Espectáculos y Más. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Infidelidad y sus diversos tipos. Yo soy MAP. Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.